Todo comienza con nosotros caminando por la nieve, luego empieza a sonar la radio donde Kona nos dice que la base militar ha estado bastante callada y que tengamos cuidado. Willow nos pregunta que si tenemos alguna idea de lo que pasó aquí y nosotros le decimos que lo más probable es que los infectados hayan llegado de sorpresa. Esto tiene sentido porque hay una nota que dice que los militares estaban bien hasta que llegaron los infectados y no les dio tiempo ni para comunicarse por la radio. También hay otra nota que habla sobre uno de los últimos soldados que quedaba y que tenía que comunicarse por la radio, ya que era la última esperanza, pero lamentablemente no pudo hacerlo. También hay otra nota que habla sobre que alguien ha estado dejándole mensajes o códigos a uno de los soldados. Esto es curioso porque me hace recordar a una persona que nos ha estado enviando códigos y señales durante varios años y nosotros no nos hemos dado cuenta. No, pero en serio, este personaje todavía está controlando otros personajes para que nosotros no podamos conseguir la cura, ya que causó todo ese desastre en la base militar y no les dio tiempo ni a los soldados para comunicarse por la radio. Pero ¿saben qué es lo más curioso de esto? Que no hay ninguna radio. Si tú miras en todas las habitaciones no hay ninguna radio. Hay televisores y lámparas, pero no hay ninguna radio por ningún lado. Lo que es curioso porque si estaban hablando de una radio tiene que haber una radio. La teoría que tengo es que o este personaje se robó la radio o minitú no olvidó ponerla. Lo más probable es que este personaje se la haya robado para no poder comunicarnos. No, wey, ahora te voy a volverse traficante de radios o qué? Bueno, también hay otra nota que habla sobre el paciente cero y bla 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 bla, pero no encontré la nota. Y la última nota que me dio mucha risa es la que está detrás del ascensor. Esta nota es de Tigre donde le dice a Willow que si ya está cerca no llegará tan lejos. Ah, no esperen, pero aquí dice que si no somos Willow lo ignoremos, así que... Ignorar. Bueno, ¿y cómo pasarse el mapa? Yo no quiero dar un tutorial de 20 minutos, así que... Llave naranja, pala, escaleras, cosas raras que destruye cuevas. Llave verde, cuerda. Llave roja, llave amarilla, llave azul, llave morada, dinamita, llave del ascensor, código raro, fin. Oye, oye, despacio cerebrito. Bueno, nosotros escapamos y aquí inicia la cinemática. Todo comienza con Pony, diciendo que pues ya encontramos una manera de llegar al laboratorio y que nos vamos a encontrar con Mimi y el resto pronto. Luego Pony nos pide que si podemos hablar con él un momento. Nosotros le decimos que sí, que qué pasa. Y aquí nos dice algo que medio Phantom ya sabía y sospechaba, pero que igual nos hicimos los sorprendidos. Pony infectó a Doggy. Cuando estábamos en el bosque. Tomando en cuenta que Pony dice que cuando nos viola el carnaval pensó que estábamos infectados, ya no podríamos llamar a Pony tonto porque cuando nosotros veíamos esta escena decíamos, ah, es que Pony no sabía reconocer a los infectados y nos reíamos de él. Pero ahora que nos muestran desde esa perspectiva en donde él pensó que nos habíamos infectado porque nos infectó. Ya esta escena no da tanta risa. Bueno, siguiendo con eso, nosotros obviamente nos enojamos con él porque pues nos infectó, trató de infectarnos. Pony igual pide perdón. Luego viene George e interrumpe y dice que tenemos que perdonarlo, ya que las personas podemos cometer muchos errores, pero a veces tratamos de no repetirlos porque somos humanos, o en este caso animales. Nosotros lo perdonamos, bueno, no lo perdonamos, pero igual seguimos siendo amigos de él. Pony nos agradece y pues seguimos en el camino. Luego vemos que Willow está un poco triste y le preguntamos que si está bien y ella dice pues que sí está bien, que sigamos buscando la cura. Me pregunto qué fue lo que Willow vio. Luego Pony dice que nos separemos y que si alguien encuentra la cura, que grite. Nah, en serio, típico error de película de terror. Se separan uno por uno y todos se mueren. Bueno, en fin. Bueno, en fin. Luego Willow se encuentra con Tigre, Tigre se encuentra con Willow y se ponen a discutir donde Willow le dice sus verdades a Tigre y Tigre le dice sus verdades a Willow. Y aquí empieza la pelea más épica que vas a ver en este 2021. Donde Willow casi mata a Tigre y de no ser por una explosión. Nosotros nos quedamos atrapados ahí y decimos que tenemos que buscar una manera de salir. Y luego empieza a acercarse la cámara a la puerta y... Aparece Penny. Es muy raro, ¿por qué aparece ella? A menos que sea una ilusión. Ya sabes, lo típico de las ilusiones. Y bueno, ya por último. Siguen los dos Distorted Memory que según Minitoon estos van a ser los más reveladores de la historia. Este capítulo me pareció muy, muy increíble. Se nota que Minitoon le puso mucho esfuerzo a pesar de que dijo que era un capítulo sencillo. Se nota que es grande, la nieve, todo. Y la pelea estuvo re épica. ¿Qué Willow por Roshni? ¿Qué Tigre por Kitty? ¿Willow por Tigre? Es la nueva tendencia. Hablo en serio. Y bueno, este sería el video de hoy. Díganme en la caja de comentarios qué les parece este capítulo. Y nada, este... Díganme... De nada, no olviden suscribirse. Es gratis. Denle like al video. Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. La skin está tan hermosa y no explique como se conseguía para colmo me quede atorada y esta skin no escala, ¿por qué?